tus propias estrellas que este sea un desayuno especial o el mejor de los aniversarios y que por nada te pierdas esa final pero más nos gustaría que tu equipo quede campeón llegó Global la nueva marca de electrodomésticos que no solo te trae lo mejor de la tecnología sino que te llenará de buenos momentos Global, reinventa tu vida Mi ritmo, vuelo pa' bailar Murata, oye cómo va Mi ritmo, vuelo pa' bailar Murata Cansado de comer más de lo mismo visita ahora mismo Mi Balay lo mejor en chicharrones de pollo con camote algo diferente para ti además degusta de nuestra original carapulcra chinchana la cachina chinchana en todas sus variedades de uva la rica chicha natural de la casa los más ricos dulces tradicionales chinchanos como el dulce de camote, de míspero, de membrillo y el frejol colado ubícanos en Lima, avenida Canadá 3231 teléfono 270-5286 celular 998-3887-49 Nextel 838-8749 te esperamos de lunes a sábado de 3 y 30 a 11 y 30 de la noche domingos desde las 11 de la mañana también estamos en provincias en las direcciones que figuran en su pantalla Mi Balay Pollos crocantes con el auténtico sabor chinchano Estás en sintonía de Onda Digital Televisión Del Perú para el Mundo Más Compañía Muy bien amigos estamos de vuelta en la segunda parte aquí en su programa de desarrollo empresarial estamos con la compañía del doctor Otoniel Torres de Sous Torre Suprema Orden Universal Sanadora el sistema de la primera parte fue la industria de la muerte y para ello voy a hacer un llamado a todos los postulantes para los sillones de la alcaldía de diferentes distritos que tienen el programa abierto para venir a contarnos su proyecto de defensa civil de todo su proyecto político que tienen para para ver cómo podemos ir atando cabos y solucionando estos problemas de la sociedad limeña que está pasando por una crisis caótica este tema es el camino de oro a microprocesar empresarial me cuéntame doctor Otoniel de qué trata este este tema camino de oro microprocesar empresarial de qué consiste bueno este camino es un camino natural digamos toda persona que quiere despegarse hacer libre hacer este empresario tiene que tener realmente prepararse para ello tiene que en primer lugar va a necesitar de dos patrones el patrón económico que es el capital el capital how much todo junto y el patrón psicosocial el patrón psicológico para que él pueda estar preparado para que pueda coexistir con con su personal con sus trabajadores y también dicho de paso con todos los este agentes extraños o que se presenta involuntariamente que son opuestos vamos a decir la envidia vamos a decir también los terremotos vamos a decir los sindicatos cómo actúan también los sicariatos el sicariato lo que piden cupos en fin una serie de eventos que son opuestos a su ideal opuesto a lo que están buscando lo que está ansiosamente tratando de desarrollar de desarrollar claro si bien es cierto todo el mundo tiene deseo de manejar su propio negocio ese es el sueño de todo el mundo nadie quiere trabajar para otra persona pero bueno a veces toca hacerlo para conseguir capital cuando aquí tenemos el capital tenemos que enfocarnos en qué negocio vamos a invertir ese pequeño o gran capital que tengamos para no fallar tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de desarrollo para que ese negocio empiece a dar frutos obviamente hay un proceso en ese proceso hay mucha mayor inversión de la que suele pensar invertir ahora es muy importante y nunca lo olviden que la publicidad es el problema que muchas empresas tienen que piensan que la publicidad es un gasto la publicidad es la inversión para que te des a conocer primero tienes que darte a conocer mostrar tu imagen vender tu imagen y tu producto después de darlo a conocer ya ver la forma de llegar y presentar una buena una buena de tener una buena presentación del mismo hay muchas hay muchas muchas empresas en el Perú que la mayoría son las pequeñas empresas que ven a la publicidad como un enemigo como un gasto y eso es parte del proceso de desarrollo de todo negocio si tienes la oportunidad de presentar tu marca tu producto en un evento o en cualquier lugar donde te inviten hazlo preséntalo claro evalúa de que ese lugar donde vas a presentar tu marca tenga el nivel al cual tú quieres llegar o el más o menos el perfil de tu empresa el perfil de la marca que quieres mantener o cuidar tampoco vas a meterte en cualquier lado pero no desperdicien ni desaprovechen las oportunidades que se te presenten en cuanto a la publicidad sea porque la publicidad es la que vende producto que no se muestra no se da a conocer no se vende no se vende claro ahora este lo que quiero añadir es lo siguiente existen pues este las visiones el ser humano tiene que tener visiones si quiere ser un empresario exitoso tiene que depurar sus visiones objetivas en este caso por ejemplo este para la felicidad del ser humano existen muchas muchas este visiones objetivas hay que ver que cosa con que cosa los seres humanos son felices entonces hay que tratar de buscar eso para que las estas este visiones objetivas se hagan realidad hay que procesarlas hay que procesarlas hay que cuantificarlas y hay que calificarlas para que pueda llevarse la práctica de una manera objetiva poniéndole prácticamente ya en un concurso de voluntades este productivas en un concurso de voluntades ya procesales microprocesales objetivas y hay que depurarlas para lograr digamos a corto o largo plazo resultados óptimos resultados objetivos que uno está buscando de tal manera que como ejemplo te digo que por ejemplo hablando de Bill Gates si hablamos de Bill Gates él tuvo una visión que toda la noosfera giraba en forma opuesta al ritmo de la tierra o sea vale decir la tierra giraba a la izquierda y la atmósfera giraba a la derecha entonces eso permitía que el planeta no explote de tal manera que él observó eso que era un patrimonio de todos los seres humanos de la tierra sin embargo él lo denunció o se hizo propietario y lo llevó a las comunicaciones y tuvo un éxito rotundo porque esa visión fue objetiva así como este ejemplo hay muchos por ejemplo el planeta tierra hablando de visiones el planeta tierra tiene mucha riqueza tiene oro tiene plata tiene vida tiene tiene peces tiene un montón de una riqueza pues para cubrir de billete todo el planeta pero sin embargo no lo codificamos no lo cuantificamos no lo realmente no lo explotamos no lo mesurizamos no no lo no lo no le damos la debida importancia que tiene esta riqueza por lo tanto pues perdemos el tiempo y no no llegamos a un equilibrio social porque nadie está contento con las administraciones que estamos eligiendo de tal manera que ha llegado el momento de hablando de este tema del camino de oro empresarial de hablar lo que realmente se puede hacer lo que se puede digamos microprocesar y estas visiones objetivas en el caso por ejemplo de este empresario norteamericano Bill Gay que es ahora el más rico del mundo porque lo ha llevado a la práctica esta riqueza natural que es de todos y lo ha llevado a las comunicaciones y lógicamente se echó rico con ello y así como esto por ejemplo hay una hay otra visión que también podría dar muy buen resultado es tratar de ubicar los ojos de la tierra y los ojos de la tierra pues son se trata de dos de dos son dos diamantes que tiene el tamaño de part state del edificio más alto de Nueva York son prácticamente dos dos diamantes super diamantes digamos dos diamantes super grandes que uno se encuentra en el África y el otro se encuentra prácticamente en el Perú y yo sé que aquí en el Perú hay muchas minas de carbón y dentro de esas minas de carbón hay que ver dónde precisamente está ese ese macro como se llama diamante que realmente es tan precioso y tan costoso pero eso está ya comprobado o estamos suponiendo que está en el Perú y que mira son visiones son visiones son visiones que ha demostrado que los diamantes un diamante está en el Perú y otro está en el África bueno mira estos este estudio ya ha venido desde épocas muy atrasadas de épocas de científicos que han venido estudiando acerca de cómo funciona la Tierra y qué riquezas tiene la Tierra entonces dentro de eso se han encontrado pequeños diamantes en algunas minas en el África de diamantes pero en realidad hay estos dos diamantes que son grandes que son los ojos de la Tierra los mega diamantes claro los diamantes que se llaman que ya tiene el nombre diamante porque hay que buscarlos hay que emplear el tiempo claro diamantes del mundo son dos ojos de la Tierra que hay que ubicarlo y ahora esos dos diamantes son patrimonio de todos de todos los seres humanos de la Tierra lo único que hay que hacer es ponerlo en práctica y buscarlo en qué lugar se podrían encontrar estos diamantes y esto también podría ser una visión objetiva y el que lo encuentra lógicamente va a tener pues un gran premio porque va a ser el propietario de ese de ese diamante que tiene mucho mucho valor valor incalculable imagina lo que significa que tú seas dueño de un diamante del tamaño del paro de Nueva York me lo van a quitar porque van a decir que es de la Tierra mejor no lo encuentro es de todos igual que Bill Gates igual que se hizo rico también tú también puedes ser rico encontrando ese ese diamante porque por el hecho de haber encontrado tú tienes una parte un beneficio un beneficio lógicamente claro bien ahora es que lo que yo quiero enfocar esta parte del camino de oro microprocesal empresarial es que la gente primero que nada o ante todo presentando el proyecto de su empresa es no perder la fe naturalmente iniciar siempre con fe y no desalientarse por los problemas que vayan encontrando en el camino tiene que unir dos polaridades es necesario para todo proceso unir dos polaridades opuestas una es la voluntad y la otra es la constancia entonces los dos tenemos que fusionarlas y coexistir que coexistan las dos entonces en corto tiempo estas dos polaridades opuestas van a generar un efecto entonces ese efecto precisamente es el resultado exitoso de una empresa sea pequeña o sea mediana o grande de acuerdo de acuerdo al peso al capital al tamaño y peso de los medios bien teniendo en cuenta también de que van a haber problemas desde un inicio sobre todo en países como el nuestro que tienen mucha burocracia y va a encontrar mil peros de trámites engorrosos trámites legales y luego de marcar la pauta con la marca que es también complicado porque lamentablemente en el Perú ahí creas algo armas un negocio que es un boom y te salen 50 competencias al mismo día y le dan tanto hasta que lo terminan quemando entonces dura 6 meses el boom y de ahí ya tienes que buscar todo el mundo se comienza a buscar un trabajo yo recuerdo hace años atrás cuando salieron de moda los carritos de sancucheros por ejemplo todo el mundo tenía carritos de sancucheros luego a los 6 meses todo el mundo quebró porque ya había tantos carritos de sancucheros que ya nadie quería carritos de sancucheros hasta creo que había un programa de una persona no muy querida acá en el Perú regalaba carritos de sancucheros luego todo el mundo comenzó a vender carros de segunda en Arriola todo el mundo vendía carros traían carros los timón cambiado de Arica ¿recuerdas? de Tango todo el mundo viajaba a Tango a traer carros luego se puso de moda a traer ropa se contagian y todo el mundo va haciendo lo mismo va haciendo por contagio pues si una cosa funciona todos se contagian pero queman el mercado se contagian se contagian ahora la idea es no ser uno más del montón crear algo 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 nuevo bueno y que tú lo puedas desarrollar bien que no que no todo el mundo lo pueda hacer lo que quiero decirte para terminar esto es que los empresarios deben de prepararse psicológicamente deben de prepararse para coexistir con sus opuestos vale decir con todos los los competencias con la competencia y con todos los los eventos opuestos a su causa entonces el empresario debe prepararse debe de coexistir digamos con con eso claro coexistir con el patrón psicosocial y con el dinero con el patrón económico y para eso tiene que empezar por lo principal es la fusión con el padre celestial al fusionarse con el padre celestial va a tener seguridad de salud de salud va a tener una salud asegurada garantizada y por lo tanto va a ser un elemento 100% positivo para su para su causa para su empresa dime donde cree que que este o radique el éxito de una empresa radica precisamente en la constancia de de esa voluntad la voluntad no puede requebrarse la voluntad tiene que ser completamente homogénea tiene que la voluntad tiene que ser la misma de un inicio hasta el final pero en este caso para que el empresario no tenga quebres durante el proceso de su empresa tiene que prepararse psicológicamente para no ser fabricante de cálculos renales ni biliares o sea vale decir tiene que tener una conducta completamente asequible una conducta amplia tiene que ser muy tolerante hiper tolerante con los opuestos que va a encontrar con todo lo que nos viene en el camino exactamente cosas buenas y cosas no tan buenas cosas que van van digamos a tratar de frenar su propia su propio proceso que tiene su propio su propio ideal empresarial entonces él tiene que estar preparado para coexistir con esas personas o con esos efectos negativos que van a venir en contra él entonces para que no sea un fabricante de cálculos renales ni biliares porque al tener esos quiebres entonces él va a perder el tiempo y quizás con los dolores va a tratar de dejar a otra persona que no es la idónea y esa persona va a aprovecharse del mal estado que está el empresario y lógicamente va a robar o lo va a quitar o va a tratar de aprovecharse del quiebre para poder quizás jalar el agua a su remolino entonces eso sucede eso sucede en el mundo empresarial ¿Por qué crees que de un 100% de empresas que se forman en semanas en el Perú sobrevive un 1% un 2% bueno en principio las empresas que quebran prácticamente porque no han sido bien fundamentadas no han unido pues la voluntad ¿no? con con la constancia y pues se han quedado en el camino porque no ha habido esa esa viva voluntad y esa constancia desde un inicio hasta el final entonces lógicamente la persona que va a ser un empresario exitoso tiene que prepararse para hacerlo no puede llegar a ser grande gran empresario si no se preparaban con anticipación muchos juegan a la empresa llegan a constituir una empresa y este prestan dinero no pagan no son responsables no se proyectan a toda la vida no son responsables con sus pagos no con sus tributos no pagan al fisco entonces se atrasan y llega un momento que lo cierran la ZUNAT lo cierra lo cierra lo cierra lo cierra al final se cansa y luego ya pues tiene que declararse en quiebra o también este de repente en el camino se encuentran con tantas trabas con tantos problemas tanta burocracia que se aburren también y queda solamente un libro de una empresa constituida que no está funcionando que se declara en cero en ZUNAT porque creo que hay creo que un 80% de empresas que declaran cero en ZUNAT exacto o sea se decan y quiebra ya no pagan pues o sea ya prácticamente con deuda no hay prisión ya prácticamente se declaran quebrados y que va a hacer la ZUNAT la ZUNAT tiene que simplemente guardar los créditos pero esto esto es un tema psicológico mental claro que tiene que ver el mal manejo de una empresa tiene que ver con el estado emocional del empresario el empresario tiene que de momento que ya trata de liberarse económicamente no ser dependiente tiene que tener ya prácticamente hacer oído solo a toda a toda persona opuesta a su causa y seguir adelante con su proyecto con su empresa con su microproceso y hay que pasa con con el empresario que logra formar su empresa empieza a tratar de desarrollarla y en el camino fracasa a que se podría deber vamos a decir ese emprendedor tiene tiene iniciativas pero en el camino encuentra lo encuentra tan complicado de desarrollarlo que lamentablemente la mayoría de los empresarios les persiguen quienes persiguen los delincuentes para asaltarlos para maltratarlos para romper la cabeza y a matarlos a la última hora de tal manera que los empresarios ya están prácticamente miedosos de trabajar en este sistema de administración social ¿cree que por eso dejen un negocio muchas veces el miedo hace que la persona ya no tenga esa voluntad inicial y lógicamente ya trate mejor por el camino más sano que es quebrar la empresa o tratar de buscar otro negocio para no pagar la deuda a la SUNAT crea otro negocio y lógicamente empieza de nuevo y cuando está progresando también tiene algún atentado involuntario y también se dedica o sea desea dejarlo en quiebra o sea lo quiebra el negocio y busca otro y así y así en ese plan para ¿y cuál es el beneficio? en constante lo que se llama en constante fracaso ¿cuál sería el beneficio de hacer esto? el beneficio naturalmente es no pagar sus impuestos y además tratar de liberarse del acoso el acoso de todos los agentes opuestos a su causa pero vamos estás creando diferentes empresas en diferentes tiempos más acoso tienes porque ven en el registro que tienes 5 o 6 empresas a tu cargo aunque declaras en 0 5 o 6 empresas no es conveniente tener 5 o 6 empresas que todo declaren a 0 porque van a tener más atención en ti no solamente los delincuentes también en el nacional algo está ocurriendo gerencia 5 empresas formales 5 empresas y ninguna declara en cuesto entonces que van a prestar más atención o sea una mente empresarial presionada lógicamente va a tener obstáculos va a tener un serio problema para seguir adelante está presionado por tantos agentes extraños a su causa lógicamente va a llegar un momento que no va a poder caminar como él quisiera caminar de repente no está preparado para emprender o iniciar un negocio porque no está listo y no sabe no está preparado no está preparado para esta aventura no más empresarial entiendes bien o sea esto quiere decir que de repente no es emprendedor no es constante se debilita se debilita puede ser pues este también un problema de salud un problema de salud que no no está con malos cálculos claro no está bien digamos con su energía mental está prácticamente chocando consigo mismo siempre entonces va a llegar un momento que va a ser un gran fabricante de cálculos renales de sueños claro y de sueños por supuesto tiene que ser objetivo un empresario y no ofrecer lo que no va a cumplir jamás no ofrecer a sus empleados a su personal a sus trabajadores algo que no va a cumplir eso es un error tremendo claro hay que hablar primero con números 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 claros naturalmente porque en un proyecto uno puede presentar mil propuestas económicas pero la realidad de lo que ingresa a tu negocio es otra cosa hay que primero iniciarlo solo para conocer bien el mercado y conocer bien los beneficios que va dejando exacto la empresa para poder aprender no solamente la rama de todos los espacios o campos que vas a desarrollar en el trabajo llamémoslo secretario asistencia vendedores gerencia de marketing publicidad que se yo tiene que cumplir todos los todos los campos para conocerlos para poder naturalmente mira la mayoría de los empresarios que sobresalen o que son exitosos cuando tienen un éxito en su empresa lógicamente tienen que compartir no van a llevarse todo todo como se dice todo el beneficio que lo han adquirido lo van a llevar a su cofre y no van a compartir con los demás tienen que compartir con el pueblo tienen que compartir con las personas las personas que más necesitan entonces de esa manera pues ese empresario no va a ser acosado no va a tener el problema de bullying ¿entiendes? bueno si es un empresario emergente que está recién saliendo no puede todavía meter mano al negocio para comenzar a hacer donaciones yo me refiero a los empresarios que han sobresalido yo creo que la mayoría de empresarios ya desarrollados consagrados en el Perú tienen tienen de hecho alguna obra benéfica o alguna obra social siempre presente porque eso también nos ayuda a descargar impuestos naturalmente es un beneficio que da me imagino y si no lo hay pues debería existir mientras más más apoyos a la sociedad menos impuestos pagues ahora mira dentro de las visiones que se ha visto la educación es una visión pero es una visión que muchos empresarios lo han llevado a la práctica a la educación y la han convertido en una empresa fructífera y lógicamente hay empresarios del rubro de la educación que son prácticamente potentados son millonarios ¿no? y ¿por qué son millonarios por la gracias al sufrimiento de los padres? los padres estamos hablando de dueños de colegio de una dueña de colegio universidad o instituto o instituto ellos se han enriquecido con el sufrimiento de los padres ¿no? pobres padres familia que se matan trabajando a diario para poder ver a sus hijos en otro nivel o sea ¿pero eso está bien o está mal? la educación debe ser gratuita para mi punto de vista la educación y la salud deben ser absolutamente gratuita en el mundo entero es verdad debería haber el estado debería tener la parte de educación para la gente que no tiene los recursos de forma gratuita totalmente gratuita y la parte médica totalmente gratuita y el que puede pagar el que pague ¿no? para los dos lados tiene que haber pienso ¿no? que la educación y la salud deben ser dádivas gratuitas en todo el planeta no podemos hacer para la presidencia no podemos no podemos sinceramente perdí el tiempo no quisiera jamás ser presidente de la república ni de ningún país porque la verdad no puedo estar en un solo sitio tengo que estar en todo el planeta mi hogar es el planeta y tengo que cuidar todos los rincones ¿y cómo cómo está haciéndolo ahora para para poder cubrir todas las todas las necesidades que tiene el planeta? bueno esto es un microproceso que está creciendo está en el camino naturalmente ¿hace cuánto tiempo ya vienes desarrollándote esta función? esta función la tengo ya mejor dicho en funcionamiento hace seis meses ¿no? pero yo digo ¿no? me he opuesto digamos a me he propuesto digamos a ordenar este planeta tremenda chamba que te espera y el día que muero lógicamente voy a pintar este planeta de color ámbar ámbar o sea yo voy a morir pintando este planeta de color ámbar ¿cómo lo vas a hacer? cuéntame ¿cómo lo vas a pintar ámbar? lo voy a pintar voy a ser un pintor que pinta el planeta de ámbar o sea en otras palabras quiero dejar a todos los seres humanos inteligentes la voy a dejar con su psicología ámbar o sea con su mente ámbar apto para todos el carril ámbariano va a ser el mejor carril de toda la historia y de todos los tiempos ¿tienes algún grupo de seguidores ya que están ya bueno todos los que el proceso a ambariarse sería la palabra ambariano mira ambariarse en este caso sería ambariano ambariano que decir ambariano que está ya ambaricópico claro la persona que es ambariana es adoctrinada adoctrinada quiere decir que ya tiene el idioma del Padre Celestial ya conoce el idioma del Padre Celestial puede hablar puede conversar con el Padre Celestial de cerquita puede colocarse el chip de contacto ya en este caso por ejemplo yo tengo una visión mi visión por ejemplo es frenar el el bullying de la muerte ¿no? o sea la psicodependencia negativa si yo he tenido una visión de frenar esta esta psicodependencia negativa lógicamente lo voy a lo podría convertir en dinero lógicamente por ejemplo en este caso esta esta varilla que sin que completamente simple simplona es bien simple con dos chinches ambos extremos negativos positivos si yo deseo de una persona que está psicodependiendo muy claramente le voy a decir mire señora yo le curo le voy a dar esto pero esto cuesta 100 dólares usted me paga y usted se cura al verlo van a decir no eso no vale 100 dólares bueno no vamos a ver pero yo le digo mire señora yo me da cuando usted está sana no me da antes antes no me da me da cuando ya usted está curada y por qué en dólares y por qué 100 bueno le puedo poner un precio de x pero podría yo utilizar la salud para hacerme millonario pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque para mí el mundo es mi hogar y en mi hogar yo voy a poner la salud gratuita y la educación gratuita la que se quiere poner en contacto con el doctor otoniel torres y quiere hacerse una revisión un chequeo gratuito puede entrar a facebook lo encuentra como hot hot con j jota jota ote hot soluciones médicas o puede llamarlo al 226 0536 o el 99 4407 310 su correo electrónico es jtoniel 88 arroba hotmail punto com verdad bien amigos lamentablemente el tiempo nos ha ganado pero quiero hacerte otro con esto quiero hacerte entrega de la invitación a la muestra ya denominada bollané de marila bol que se va a realizar el 5 de septiembre a las 7 de la noche en el centro empresarial de san isidro esto queda en la en vía principal 165 torre real 3 a la espalda del centro comercial camino real frente al citro hotel ok a las 7 de la noche el día jueves 5 de septiembre la muestra de bollané de marila bol ahí está realmente invitado todos los amigos que están viéndonos pues ahí tienen la invitación ya servida ahí estaremos ahí estaremos gracias por ver el programa el día de hoy los esperamos el día de mañana igual de 6 a 7 de la noche aquí en desarrollo y personal por onda digital de onda digital televisión gracias chau estás en sintonía de onda digital televisión del perú para el mundo más compañía de onda digital de onda digital